vamos a empezar con la última parte del evento de los cofres puede ser no no es la última es la penúltima porque hay otra más aquí vale el primero dice tú que disfrutas de las aventuras penny encuentra el regalo de un servidor que ha preparado personalmente cerca de esta tienda de recuerdos a ver tienda de recuerdos la tienda de recuerdos están mostas en todo el medio creo que hay así que vamos a ver bueno que tiene que marcarse ahí estamos marcado vale hola amigos de gemir real o sea que un hotel muy antiguo el hotel seguramente el hotel de aquí arriba aquel de ahí que están los de cesnaya ahí estamos aquí estamos enormes aspas se mecen con ráfagas de viento mientras el regalo a huerta en un lugar muy próximo a la sede de los cabezos de favonio vale el molino que está en la sede de los cabezos de favonio pero ese de ahí no vamos a ver por lo mejor me lo marca de trabajo si, me lo veí bueno voy a subir desde aquí la alarma del móvil sonando ya se puede cobrar la recompensa diaria de mala gana ponerlo aquí arriba dejé el regalo junto al lago de sidra pero es por ahí alimentar a los patos vale es por aquí donde alimentábamos a los patos nosotros era por ahí ¿no? así que tiene que estar por aquí cerca la gente viaja sin descanso por el camino del viento meridional mientras los ejesos pasan desapercibidos por la puerta de orilla del lago en la puerta ah ya sé dónde está mira por aquí hay una puerta que es la puerta que hay como un muelle que la gente suele entrar por ahí que te suele haber una misión ahí de matar slime creo que se respira esta puerta vamos a ver ahí está marchemos prestos en el santuario donde una bruja guarde a sus escritos y sus bademekuns yo la soberana del reino de la noche eterna les consejo la gracia y mis bendiciones santuario donde la bruja la bruja es lisa y sus escritos y bademekuns en la librería ¿vale? o sea es la sede de Favoniu en la librería vamos pienso yo vamos a ver la bruja dice que cabrona vamos a ver igual tengo razón igual no vamos a entrar seguro no es librería es verdad es biblioteca disculpadme error error de novato aquí está hay un carro viejo acerca del lugar donde voy de pesca explosiva escondí el regalo en la parte de atrás si lo encuentras podrás quedártelo Alexa apágate Alexa se encendió sola el carro ya estaba así no le hice flotar yo lo prometo rey son el testigo hay un carro pero ¿dónde se pesca explosiva la la ma huevos esta tío ¿dónde se pesca explosiva Glee? hay un carro pero ¿dónde? pesca explosiva pero no sé dónde la hace no sé dónde la hace o sea yo recuerdo que ella la hacía por aquí pero es que no me acuerdo muy bien vamos para allá me suena que era por aquí pero no estoy seguro a ver carro roto míralo ahí estamos hay una pequeña playa con un embarcador ante el bosque susurrante y el lago de sidra deje el regalo cerca de esa zona un camino muy abrupto ten cuidado bosque susurrante aquí o sea más abajo vamos corriendo es donde están los Illichal ¿no? allá abajo vamos a ver si mi instinto me lleva al lugar adecuado ahí están no estoy en combate hay que matarle Illichal vamos a matarlo a todos ya está fuera ala Bennett ya está todo vale ya tenemos las decoraciones estas pero no tenemos todas las decoraciones ya tenemos nueve decoraciones a lo sumo nueve nos falta el último nivel que es pasado mañana y se termina lo que es todo el tema de la tienda voy a tomar por saco y aquí ya pues terminamos todas las cosas y terminamos lo que es el evento entero creo sería el final vamos